Hola, soy Aramis Fuster, la bruja, máxima autoridad mundial en ocultismo. Y hoy quiero notificar a una persona a la que no conozco personalmente, pero quiero decirle que a través de mis contactos paranormales, quiero recibir un mensaje de su hijita fallecida hace unas pocas semanas. Bien, la niña se llama Blanquita, Blanca, y es hija de la señora Vicuña, más conocida como Pampita, argentino. Bien, quería decirle que he recibido y tengo un mensaje para esa mamá que supongo está triste por el fallecimiento de su hija en un hospital de Las Condes, en Chile, donde yo he estado hace ya un tiempo, y quiero darle, de alguna forma, el mensaje que su hijita me transmite para su mamá, con una condición, solamente puedo darle ese mensaje a su mamita, a su mamá, a Pampita. Entonces, el mensaje puede ser muy edificante para ella, puede ser muy tranquilizador, pero también, también, Blanquita, me ha revelado algún dato más. Esa niña no debía de haber muerto. Esa niña tenía una larga, una larga vida que le había tocado por destino. Vivir feliz, vivir tranquila y disfrutar, como no, de sus hermanitos y de su familia. Entonces, quiero, a través de este mensaje, que ojalá, ojalá llegue a buen puerto y ojalá yo tenga la oportunidad de hablar con la familia, con sus papás, por supuesto, con Pampita y con su esposo, para poderles transmitir el mensaje de su hijita, que debería de estar todavía y para mucho, mucho tiempo con ustedes. En cualquier caso, pónganse en contacto conmigo porque es algo sensacional, es algo precioso, es algo que a ustedes les va a dejar un sabor de boca importante, independientemente, independientemente del mensaje tan espectacular que yo puedo transmitirles y también darles muchísimas explicaciones del porqué de su fallecimiento, de una mala praxis. Un virus, en los tiempos que estamos, no debe de terminar con la vida de una niñita que ha estado ingresada en un lugar de cuidados intensivos. Eso no debía de haberse producido. En cualquier caso, llamar la atención de todo lo que ha ocurrido y desvelar, por supuesto, el mensaje a sus papás y, como no, a quien pueda interesar el porqué del paso de Blanquita a otra dimensión. Esperaré, como no, sus contactos porque pienso que esa mamá que ha perdido a su hijita, yo la puedo comprender porque yo también he perdido unos hijos y me imagino que saber algo, saber algo, lo que sea, pero el mensaje, repito, es muy importante. Les espero, les espero con todo mi corazón para poder transmitirles lo que tengo que decirles. Es un mensaje que les va a quitar todo el mal saboca, pero también comenzar a pedir explicaciones sobre la vida de su hijita. Bien, en cualquier caso, transmitirles todo mi amor, todo mi cariño y espero sus noticias. Gracias.